Ya tenemos el contacto con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero para continuar con el tema de las pensiones. Hoy, don Danilo, nos enfocamos en las operadoras de pensiones. ¿Por qué las operadoras son tan necesarias? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Johan. Un cordial saludo para usted y para toda su gente. Por varias razones. Necesitamos un especialista, exactamente igual que cuando nos confirmamos del estómago, no vamos a cualquier médico, igual para administrar nuestros recursos. Y cuando son nuestros recursos de largo plazo, necesitamos a un especialista. Por ejemplo, los montos que guardamos para las pensiones cada mes son montos muy chiquitos, montos muy pequeños. No tendríamos capacidad para poder comprar ciertas inversiones porque tenemos que ganar millones de millones como para que sea un monto representativo y poderlo hacer. Lo que hacen las operadoras de pensiones es reunir la plata suya, la mía y de otro montón de gente. Y al manejar un volumen más grande, cada mes pueden tener acceso a opciones de inversión que no tenemos los comunes mortales. En segundo lugar, además, lo hacen utilizando unas técnicas de administración de fondos que les permite diversificar los riesgos que nosotros, igualmente, por grandes que seamos, no podríamos utilizarlo. Y además, en tercer lugar, en todo caso, hay médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, gente tremendamente bien formada, pero no son especialistas en el mundo de las inversiones. Las operadoras de pensiones tienen esa función, ofrecerle esos servicios por un precio muy, muy bajo a gente, profesionales que no son expertos en materia. Eso es antes de formar la pensión. Y cuando ya nos retiramos, ellos se encargan de administrar y crearnos esos pagos de acuerdo a lo que tiene prevista la ley. Y hablemos del ERROP, que se ha venido comentando durante las últimas semanas. ¿Cómo se gestiona ante ellas? Bueno, en Costa Rica se creó un mecanismo bastante eficiente y es que a través del CICERE, el sistema captura las platas que te rebajan a Johan, me rebajan a mí, que todos nuestros amigos que nos escuchan, y las van reuniendo en una sola buchaca y después las distribuye a las operadoras de pensiones que cada uno escogió. Pero esa plata, como por decirlo, va por tubos y esos tubos llegan a cada una de las operadoras y esa operadora distribuye una parte que va para el FCL, que es una parte que eventualmente nos podrían devolver cada cinco años y otra parte que alimenta el ROP. El ROP se suma, la parte mía está individualizada de la de Johan, pero se suman en un solo monto para hacer compras de títulos, tanto en Costa Rica como en los mercados internacionales. Después, cuando los intereses vienen, no los distribuyen a cada una de las cuentas. Perfecto, muchas gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompañó como todas las semanas aquí en TV Sur Pérez Celedón.